¿Qué tal amigos, amigas, familia astrológica? Te habla tu astróloga de cabecera Ana Limones, tu astroguía profesional. Pues no hay plazo que no se cumpla, ni hora que no se llegue. Así es lo que digo yo en los grandes acontecimientos que pasamos a lo largo de la vida. Y sí, ya es momento de hablar acerca de Plutón pasando por el signo de Acuario. Quise dejarlo hasta este momento porque bueno, hablarlo desde hace tiempo, hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, como que se pierde la información. Entonces hay que tenerla fresca, hay que tenerla presente en el momento en el que sucede el evento. Por lo tanto, pues estamos hablando en esta semana en la cual Plutón está ingresando en este signo, el 23, 24 de marzo. En este momento es cuando estamos tocando el punto. En este video, pues vamos a explicarte todos los pormenores acerca de lo que representa la entrada de Plutón en Acuario. Vamos a hablar el ciclo de Plutón, cada cuando pasa de un signo a otro, cuánto se está en cada signo astrológico. Vamos a hablar de Plutón en el pasado, cuando fue la última vez que estuvo en el signo de Acuario, los acontecimientos que pues se suscitaron a lo largo de esos 20 años en los cuales Plutón estuvo en Acuario hace muchísimos años. Y vamos a hablar pues acerca de los detalles que representa ahora en este momento en la humanidad que Plutón esté pasando por este signo, su lado positivo, su lado negativo. Y por supuesto, pues vamos a dar un vistazo al horóscopo. Así es que quédate a ver este video hasta el final porque pues es un tema muy, muy interesante. Ok? Y bueno, si eres nuevo en el canal, te sugiero que te suscribas al canal, le des a la campanita de notificaciones, compartas este video en tus redes sociales. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta bellísima, hermosa y maravillosa herramienta que es la astrología. Si quieres saber el horóscopo súper extenso de Plutón en Acuario totalmente gratis, pues afíliate a la sección de miembros VIP de mi canal de YouTube. Y si no eres miembro de la sección VIP y quieres adquirir el horóscopo súper extenso para tu signo solar o ascendente de lo que representa Plutón en Acuario con todos los astro tips que van a ser una buena inversión porque Plutón en Acuario va a estar 20 años. Así es que pues a este horóscopo verdaderamente le vas a sacar un jugo muy sustancioso. Así es que si quieres adquirirlo aparte, pues lo puedes adquirir. Bueno, vamos a ver la información. Vamos a comenzar. ¿Cómo es el título acerca de este tema de Plutón en el signo acuariano? Dando el salto a una nueva era, a una nueva humanidad mucho más libre y más consciente, dando el salto a una nueva era. Cuando Plutón cambia de signo, realmente estamos toda la humanidad cambiando de chip, cambiando de era propiamente. Estamos dejando una etapa para entrar a otra totalmente diferente. Pero ojo, Plutón en Acuario no significa que ya el 24 de marzo ya va a cambiar todo en la humanidad. No es así, porque ahorita, como van a ver más adelante, Plutón toca solamente el grado cero de Acuario. No va a tocar ni el grado uno ni el grado dos para nada. Hasta el 2025 es cuando Plutón se va a situar de manera ya definitiva en el signo de Acuario, mientras va a estar coqueteando todavía con Capricornio todo el 2023, el 2024 y parte pequeña del 2025. Entonces todavía hay mucha tela que cortar familia astrológica con Plutón en Capricornio. La zona capricorniana no quiere ceder el poder a la era acuariana. Se resiste un poco, pero hay que dejar definitivamente de una manera cortante y tajante los asuntos de la zona capricornio en estos años que vienen. Todo lo que falta del 2023, 2024, 2025 hay que finiquitar todo lo que representa Capricornio. Entonces todavía hay mucha tela de dónde cortar. Hay astrólogos chafas, astrólogos que dicen no ya entramos en Plutón en Acuario, wow, todo va a cambiar para la humanidad. Va a ser un salto cuántico hacia el futuro, hacia la era cibernética, va a venir pues muchas cosas nuevas y no es así, o sea, no tanto. Esto va a ser hasta dentro del dos, tres años más cuando Plutón ya se instale propiamente en el signo de Acuario, ok? Entonces hay que tener paciencia. Plutón entra despacio en un signo, entra despacio porque quiere afianzar el terreno, verdaderamente quiere entrar fuerte en el signo de Acuario. Así es que va a estar tocando el grado cero tres veces en tres años consecutivos. Por lo tanto, nos tiene que quedar clarísimo la entrada de Plutón en Acuario. La vamos a tocar repetidas veces, ok? Pero bueno, esto lo vemos un poquito más a fondo conforme vayamos viendo el video. Por eso les digo que se queden hasta el final porque van vamos a tocar temas muy interesantes, ok? Entonces, bueno, pasando ya lo que es el título, vamos ahora sí de lleno a ver lo que Plutón fue en el pasado. Vamos a ver que durante el siglo XVIII es cuando Plutón estuvo pasando por Acuario. ¿Por qué el siglo XVIII y por qué desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI Plutón nuevamente vuelve a pasar en Acuario? Bueno, Plutón es un planeta, es el último planeta del sistema solar. Plutón está totalmente alejadísimo del Sol. Entonces, Plutón tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, a dar una vuelta al Zodíaco, por así decirlo, así le decimos en astrología. Plutón tarda en tocar las doce constelaciones o dar la vuelta al Sol, como quieran ustedes decirlo, es lo mismo. Tarda de 245 a 248 años. Por lo general, entonces, su estadía en cada signo es de 20 años. Por lo general, lo normal sería que estuviera 20 años en cada signo, pero no es así. Como su trayectoria alrededor del Sol es muy variable, puede permanecer en un signo de 10, 20 años o hasta 25 años. Así es que en algunos signos pasa rapidísimo. Se está de 10 a 12, 13 años, 14 años, pero hay otros signos como el signo de Acuario, que vamos a ver ahora en estos próximos años, que va a estar 20 años. Pero Plutón es el único planeta que tiene una estadía muy variable en cada signo astrológico. Pero bueno, para no contrariarte o para no abrumarte con tanta información, únicamente quédate con la idea que Plutón tarda 245 a 248 años aproximadamente en dar la vuelta al Zodíaco. Y por lo tanto, para que regrese a un signo astrológico, para que repita su estadía en un signo, tiene que hacerlo de 245 a 248 años. Por lo tanto, pues la última estadía de Plutón, por eso fue en el siglo XVIII, que fueron aproximadamente hace 250 años. Bueno, vamos a ver que la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue de 1778 a 1798. Esas fueron las los 20 años que en los cuales Plutón estuvo pasando por Acuario. Por eso fue en el siglo XVIII, en 1700, casi a finales de 1700. Los últimos 20 años de la década, bueno, del siglo XVIII, ya para pasar al siglo XIX a 1800. Su estadía, como les digo, fue de 20 años y fue cuando en este periodo de tiempo, en estos 20 años, casi los últimos 20 años del siglo XVIII, fue cuando sucedieron las grandes revoluciones, como la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, cuando estas 13 colonias inglesas se separaron de Inglaterra, aquí en América. La Revolución Francesa también, cuando Francia se independizó, cuando fue toda la situación de que dejaron, derrocaron a los reyes y Francia se volvió una república. Y también fue los inicios de la primera revolución industrial, cuando las máquinas tomaron protagonismo. Entonces ahora, pues los acontecimientos que fueron en el pasado tienen mucho que ver ahora con el presente. ¿Cómo esos acontecimientos del pasado afectan ahora al presente? Posiblemente en Estados Unidos no va a suceder otra revolución, otra independencia de las 13 colonias, pero en Estados Unidos están sucediendo cosas muy fuertes, muy importantes, ¿no? Muchos cambios a nivel económico, muchísimas inconformidades con respecto a los migrantes que están en Estados Unidos, entonces ahora va a pasar algo, algo relacionado a Estados Unidos que lo va a mover como en el pasado sucedió con las 13 colonias. La Revolución Francesa también, Francia, pues principalmente Francia, ahora que Saturno entró en Acuario, los bancos se desmoronaron, la economía francesa, la economía de Europa se está desmoronando. Entonces todo es, todo se maneja por medio del dinero, la ganancia económica es lo que maneja al mundo. Por lo tanto, si colapsa el banco, si colapsa la ganancia económica, pues hay grandes movimientos revolucionarios. Por lo tanto, pues en los países europeos van a suceder grandes cambios porque la economía se está moviendo muchísimo. Y eso nos lleva a lo que son los temas acuarianos, a la democracia, al pueblo, a ver más las necesidades del pueblo y a que el pueblo se levante, que se haga escuchar la voz del pueblo, ¿no? Con todo lo que está pasando. Ya no como en el pasado, que agarras un arma y comienzas a pelear, no. Ahora las revoluciones van a ser ideológicas. La tecnología, quien tenga un celular y grave, pues puede subir la información a todas las redes y eso llega a todo el mundo en un segundo, ¿no? Entonces ahora las principales armas van a ser la tecnología y las redes sociales principalmente, ¿no? Ya no las armas como en el pasado. Y la revolución industrial antes, pues bueno, las maquinarias sustituyeron a la mano de obra humana. Ahora no, ahora la revolución industrial va a ser la revolución de las máquinas tecnológicas, en este caso los robots. En estos 20 años que están por suceder la era de Plutón en Acuario del 2023 al 2043, en estos 20 años vamos a ver cómo los robots toman protagonismo y le quitan trabajo a los humanos. Así como fue en la primera revolución industrial, así va a ser ahora la revolución tecnológica con respecto a las máquinas de robots. Entonces ahora los robots van a tener mucho protagonismo y le van a quitar bastante mano de obra a los humanos. Eso va a pasar en los próximos 20 años, familia astrológica. Ustedes tienen que guardar este video, lo tienen que guardar muy bien. Este si lo pueden bajar o lo pueden grabar con su celular, guarden esta información porque va a ser muy valiosa. Este video les va a lo van a ver consecutivamente conforme vaya pasando estos 20 años. 2025, 2026, 2030, 2032 van a ir viendo cómo la información se va corroborando, cómo van a ir sucediendo estos acontecimientos que estamos viendo en este video. Se van a ir dando conforme vaya entrando Plutón en Acuario. Entonces les recomiendo que guarden este video porque es una valiosa información que se va a ir viendo a lo largo de 20 años. Y pues bueno, la estadía de Plutón por este signo acuariano durante el siglo XVIII también nos dejó en América Latina a dos grandes libertadores como fueron Simón Bolívar y José de San Martín. Estos grandes libertadores, Simón Bolívar, pues trajo la libertad a grandes países de América del Sur. José de San Martín también fueron grandes revolucionarios, grandes caudillos, líderes que trajeron un aire fresco, trajeron libertad a países importantes de América del Sur. Y así también va a pasar ahora. En estos próximos 20 años van a venir científicos, inventores, van a venir personas importantes que así como Simón Bolívar, como José de San Martín, no nos van a liberar a través de las armas, pero sí con su ideología, con sus inventos, con sus ideas revolucionarias, van a cambiar países y van a liberar países oprimidos también. Entonces esta es una predicción que también se hace con respecto a Plutón en Acuario en estos próximos 20 años. Anótenlo por ahí en su agenda también si consideran importante esta información. Bueno, ¿qué representa la energía de Plutón, familia astrológica? La energía de Plutón representa fuerza, poder. Representa el poder de las masas. Representa a nivel humanidad el poder centralizado en los más fuertes. Eso representa poder. Ahí donde está Plutón en tu carta natal, ahí es donde se concentra tu poder. ¿En qué signo tienes a Plutón? Ahí se concentra tu poder, el poder de convencer, el poder de persuadir, el poder de manipular a los demás, ¿no? Ahí, en ese sector donde tú tengas a Plutón. En la casa astrológica donde tengas a Plutón, pues es donde tienes mayor influencia, donde puedes ejercer mayor poder coercitivo. Y a nivel humanidad, porque Plutón, la fuerza de Plutón no se siente tanto a nivel individualizado, se siente más a nivel humanidad, a nivel masa. Plutón mueve las masas, mueve la energía inconsciente de las masas. Por lo tanto, a nivel humanidad, es ahí donde se concentra todo el poder. Antes, cuando Plutón estuvo en Sagitario y en Capricornio en los años anteriores, el poder se centró en las organizaciones gubernamentales, en la iglesia y en el Estado. Es donde ha estado concentrado básicamente el poder, ¿no? Pero, en esta ocasión, Plutón ingresa a una nueva era, que es la era acuariana, donde el poder debe regresar al pueblo. Debe ya no centralizarse en la iglesia, en el Estado, en el gobierno, sino ahora en el pueblo, democráticamente hablando. La humanidad como unidad. Ahora, la humanidad se une a través de las redes sociales. Como les decía, a través de la tecnología, la humanidad está muy despierta y todos vamos a hablar, vamos a tener voz a través de las redes sociales como nunca lo hemos visto. Si las redes sociales han avanzado bastante en estos últimos 10 años, del 2010 para acá, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Pues ahora con Plutón en Acuario va a avanzar muchísimo más y va a ser la globalización de la información va a estar mucho más fuerte. Por lo tanto, las redes sociales, la tecnología va a ser que nos unamos como una sola hermandad, como una sola humanidad para defender nuestros derechos. Y ahí es donde vamos a sentir que el poder está regresando al pueblo. Pero no crean que va a ser de la noche a la mañana. O sea, no en el 2023 va a suceder, ni en el 2024, ni en el 2030. Esto es un proceso largo de 20 años. Tenemos 20 años para lograr esto, para descentralizar el poder, para que las organizaciones gubernamentales pierdan fuerza, para que la iglesia pierda fuerza, para que el Estado pierda fuerza. Es un proceso de 20 años de lucha incansable en donde la humanidad tiene que regresar a ser poderosa como unidad. Pero esto va a pasar en un proceso larguísimo de 20 años, familia astrológica. O sea, Plutón en Acuario no es de la noche a la mañana que van a suceder por arte de magia. O sea, wow, acontecimientos fantásticos. No es así. Plutón es el planeta que más tarda, pero no olvida, porque es el planeta que rige Scorpio. Scorpio, ¿cómo actúa? Scorpio actúa tras bambalinas. Observa, analiza y en el momento preciso actúa. Plutón es así, porque Plutón es regente de Scorpio. Entonces, Plutón va metiéndose, metiéndose por el inconsciente colectivo, va moviendo las masas por el inconsciente colectivo y luego van sucediendo los grandes acontecimientos, los grandes eventos, pero de una manera muy lenta. Este es un proceso largo de 20 años. Ok, vamos a ver Plutón en Acuario del 2023 al 2043. Plutón estará una corta temporada en el signo de Acuario en este año 2023. O sea, nada más nos va a dar como una pequeña introducción, una pequeña untadita en este año 2023 de lo que va a hacer de trabajo en el signo de Acuario. Solo dos meses y medio va a estar Plutón tocando los cero grados de Acuario en este año 2023, que va a ser del 23 de marzo al 11 de junio. Entonces, prácticamente marzo, abril, mayo, junio y no hasta finales de junio, sino los primeros 10 días de junio. Por lo tanto, únicamente van a ser dos meses escasos y medio que Plutón va a estar tocando el signo de Acuario. En dos meses y medio, ¿qué puede pasar? O sea, no va a pasar gran cosa. Por lo tanto, no se asusten tanto con la entrada de Plutón en Acuario. O sea, asústense ya cuando pasemos el año 2025, cuando Plutón ya pase al grado 1, al grado 2, al grado 3. Asústense en ese momento. O sea, los grandes movimientos y las grandes revoluciones van a venir hasta el 2025. 2025, todavía no. Plutón apenas está metiéndose la puntita, metiendo la puntita del pie en el signo de Acuario. Así es que ahorita no va a ser mucho. Únicamente nos está dando como una pequeñísima introducción de lo que va a ser su estadía por este signo. Así es que toda la información sensacionalista de que viene una guerra, de que viene la Tercera Guerra Mundial. Información también de que van a suceder eventos catastróficos. No crean nada. Esto únicamente son astrólogos sensacionalistas, astrólogos chafas que les quieren meter miedo. Pero les vuelvo a reiterar, Plutón en Acuario en este año 2023 no va a ser gran cosa. Únicamente es una pequeñísima introducción de todo lo que viene en los próximos 20 años. Así es que no se asusten, no va a ser la gran sacudida con este Plutón en Acuario. En dos meses y medio no va a alcanzar a ser mucho. En la segunda vuelta, Plutón volverá a reingresar en Acuario el 21 de enero del 2024. Entonces, a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del 2023. Y bueno, todo lo que viene siendo la segunda parte del 2023, el principio del 2024, va a estar pasando por Capricornio. Así es que nos tenemos que preocupar más de lo que representa Plutón en Capricornio, terminando su estadía en Capricornio, que lo que representa Plutón en Acuario. Debería de preocuparnos entre comillas más lo que está finalizando Plutón en Capricornio que lo que está haciendo Plutón en Acuario. Porque Plutón en Capricornio va a regresar todavía en tres ocasiones. Estamos hablando que el segundo semestre del 2023, Plutón va a estar en Capricornio durante seis largos meses. Y va a estar también en el 2024. Porque nuevamente, por última vez, Plutón va a estar en Capricornio de septiembre a noviembre del 2024. Entonces, en el 2024, Plutón va a volver a tocar los cero grados de Acuario desde enero hasta septiembre. Ahí es donde se siente como un poquito más. Si ahorita está metiendo la puntita de los dedos, de enero a septiembre del 2024 va a meter el pie. Va a meter el primer pie. O sea, ya no la puntita de los dedos, sino que va a meter todo el pie. Y entonces, ahí en el 2024 es cuando vamos a sentir un poquito más lo que representa Plutón en Acuario. Pero Plutón se regresa al signo de Capricornio de septiembre a noviembre del 2024. Y Plutón, por tercera vez, va a estar tocando el signo de Capricornio en el 2025. Sí, familia astrológica. Plutón vuelve a tocar el grado 29 de Capricornio finales del 2024 y el 2025. Entonces, todavía son tres ocasiones en los cuales estamos tocando el grado 29 de Capricornio. Todavía el 2023 lo va a hacer con gran fuerza. El 2024 va a estar varios meses ahí. En el 2025 también. Entonces, ya hasta principios, hasta febrero del 2025 es cuando Plutón ya se mete de lleno, mete los dos pies, por así decirlo, en el signo de Acuario. Hasta enero del 2025 es cuando se queda definitivamente tocando el grado 1 y el grado 2. Pero fíjense bien, estamos hablando que tienen que pasar dos años. Todo el 2024, todo el 2023, todo el 2024, hasta comienzos del 2025, es cuando Plutón ingresa definitivamente de manera firme hasta el signo de Acuario. Entonces, va a estar coqueteando con el grado 0 en tres ocasiones, en tres años diferentes. En el 2023, en el 2024 y en el 2025 va a estar tocando el grado 0 de Acuario. En tres ocasiones va a estar tocando este grado 0 acuariano. Entonces, es como si nos quisiera dejar bien claro Plutón que está ingresando en el signo de Acuario. Tocar un grado 0 o un grado 29 son momentos fuertes, porque el grado 29 de un signo y el grado 0 de un signo son grados de transición. Entonces, cuando son grados de transición, son momentos fuertes, son grados poderosos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues imagínate, va a tocar tres veces el grado 29 de Capricornio, va a tocar tres veces el grado 0 de Acuario. Por lo tanto, nos quiere dejar bien clarísimo que está terminando definitivamente algo en la zona Capricornio. En las fechas que te menciono, aquí están las fechas. Y está iniciando sí o sí definitivamente algo importante en la zona Acuario. ¿Por qué? Porque lo está tocando tres veces. Entonces, está como reafirmando, sí, estoy entrando aquí. Y luego otra vez nos dice, sí, estoy entrando aquí. Pero fíjate bien, estoy entrando. Es como cuando Jesús daba sus parábolas y decía, ¿no? De verdad, de verdad te digo, de verdad te lo digo. O sea, Jesús, para decir algo importante, mencionaba tres veces, de verdad te lo digo, ¿no? Y era cuando estaba tocando un tema importante en una parábola. De cierto, de cierto te digo esto. Y luego otra vez, de cierto, de cierto te digo esto. Entonces, ahí nosotros teníamos que poner mucha atención en lo que Jesús estaba diciendo en sus parábolas, porque era un asunto importante del reino de Dios, ¿no? Así también aquí Plutón, tocando el grado cero de Acuario, nos está queriendo dejar clarísimo que estamos entrando en una nueva era, porque está tocando tres veces el grado cero de Acuario. ¿Y qué pasó en el grado cero de Acuario, familia astrológica? Nada más y nada menos que la gran conjunción de la estrella de Belén, ¿se acuerdan? Esta hermosa estrella de Belén que pasamos en el 2020 con la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, que fue en el grado cero de Acuario, precisamente. Entonces, esta conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, Plutón la está tocando tres veces a lo largo de tres años diferentes. En el 2023, en el 2024, al inicio del 2025, va a estar tocando esta estrella de Belén en tres ocasiones. Por lo tanto, nos quiere dejar clarísimo, sí o sí estamos entrando en una nueva era, en una nueva humanidad, en una nueva conciencia colectiva. Eso es lo que nos está diciendo Plutón en estas tres ocasiones. Ustedes saben que cuando un planeta toca un aspecto astrológico tres veces, es un patrón, es un patrón que nos habla acerca de algo importante, ¿no? Hay ocasiones en que el Sol pasa y hace una cuadratura con un planeta, ¿no? Pero después Venus pasa nuevamente por ese signo y hace la misma cuadratura. Y luego pasa Mercurio y vuelve a ser un aspecto astrológico, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo el universo algo. Ey, pon atención en esto. Así Plutón nos está, con esa estadía que va a ser tres veces en el grado cero de Acuario, nos está diciendo, ey, pon atención realmente que estamos pasando a una nueva era, a una nueva humanidad. Estamos entrando ya de lleno en la era acuariana. Ahora sí o sí que Plutón va a ingresar de lleno en el signo de Acuario. Pero como te digo, va a ser hasta enero del 2025, cuando Plutón pone definitivamente los pies y se planta de manera definitiva en el signo de Acuario hasta el 2025. Entonces, preocúpense hasta el 2025. Si se tienen que preocupar o si realmente quieren preocuparse, pues háganlo hasta el 2025, porque hasta este año, enero del 2025, es cuando realmente se va a sentir la fuerza de Plutón en Acuario. Ahorita, pues todavía no, familia astrológica. Aunque muchos astrólogos dicen lo contrario, la información está muy clara y no le crean a los astrólogos chafas que dicen que a partir del 2023, pues van a suceder los grandes cambios. No es tan fácil. Todavía hay muchos temas que tocar con Plutón en Capricornio. Todavía las luchas de poder en la iglesia, en el Estado, pues estas organizaciones fuertes y poderosas no quieren ceder el poder. Entonces, todavía va a ser una estira y afloja muy fuerte hasta el 2025 con respecto a lo que representa Plutón en Capricornio. Yo les sugiero que se vean los videos acerca de Plutón en Capricornio para que vean todo lo que representa Plutón en este signo. He subido mucha información a lo largo de estos años, desde el 2017 hasta la fecha. He subido bastante información de lo que representa Plutón en Capricornio. Entonces, yo te sugiero que veas todos los videos para que te caiga el 20 de lo que todavía tenemos que trabajar con Plutón en Capricornio, porque acuérdense que todavía son tres veces en tres años diferentes que Plutón va a estar tocando el grado 29 de Capricornio. Y vamos a ver el lado positivo de Plutón en Acuario, que es lo que viene en estos próximos 20 años con respecto al lado positivo de Plutón en este signo de aire. Se descentraliza el poder, el poder vuelve al pueblo, una democracia menos hipócrita y más realista, porque pues hemos vivido la democracia desde la época de Roma. Los grandes emperadores de Roma en Grecia se habla mucho acerca de la democracia, pero realmente desde que se ha creado el parlamento y todas esas cosas de política no se ha vivido una verdadera democracia. Vamos a ser honestos. La democracia se ha vivido a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la democracia es que el poder está en el pueblo y el pueblo no tiene ningún poder. El poder se centra en los poderosos, en los que tienen más dinero, en donde existe realmente la economía. Ahí está el poder. Pero ahora con este Plutón en Acuario tenemos la esperanza de que verdaderamente se viva una democracia, ahora sí que menos hipócrita y más real. El poder viene del pueblo y se manifiesta en el pueblo. Eso sería el eslogan de Plutón en Acuario. Si me preguntaran un eslogan, ¿no? El poder viene del pueblo y se manifiesta en el pueblo, en la gente sencilla y sin pretensiones. Mayor contacto con las hermandades de otros planetas también y contactar con civilizaciones poderosas que nos beneficiarán con tecnologías. O sea, va a haber mayor apertura a otras dimensiones, a otros planetas. Se van a contactar de manera más clara hermandades de otros planetas y nos vamos a beneficiar con su tecnología. Y una humanidad más cohesionada. Vamos a vivir una humanidad como hermandad más cohesionada. Ese es el propósito de Plutón en Acuario. Y se formarán más organizaciones humanitarias y grupos de autoayuda. Organizaciones ONG, organizaciones humanitarias que ayuden desinteresadamente a la gente. Porque verdaderamente las organizaciones ONG no son desinteresadas. Tienen siempre un beneficio que es evadir impuestos o que les cobren menos impuestos a las empresas. Entonces, siempre se manejan intereses oscuros. Pero con Plutón en Acuario, verdaderamente las organizaciones sí van a ser humanitarias y sí van a surgir grupos que van a ayudar mucho las necesidades del pueblo. A eso es el lado positivo de Plutón en Acuario. Y el lado negativo sería una dura lucha por el poder para descentralizarlo y regresarlo al pueblo y a la democracia. O sea, sí realmente van a venir luchas fuertes en estos 20 años porque no es fácil descentralizar el poder. O sea, quitarlo de la iglesia, del Estado, quitarlo de los gobiernos, quitarlos de la gente poderosa que tiene dinero. Pues realmente no es algo fácil, ¿no? Pues sí, desde la época te digo de Roma, de Grecia, hemos estado viviendo lo mismo. Pues imagínate, en 20 años no creo que suceda el milagro de que totalmente el poder regrese al pueblo, ¿no? Pero al menos íbamos a avanzar bastante en estos 20 años con descentralizar el poder y regresarlo al pueblo y vivir una democracia más justa, ¿no? Vamos a avanzar bastante. Pueden suceder guerras tecnológicas. ¿Qué es eso de guerras tecnológicas? De que las empresas se pelearán por tener el poder científico y tecnológico. Las guerras no serán con armas, sino con tecnología y con virus desconocidos. O sea, van a lanzar virus para manipular a las masas porque decían eso del coronavirus, ¿no? Que era un virus que habían lanzado para mantener a la gente resguardada y para crear caos y todo eso, ¿no? Pues ahora sí verdaderamente van a lanzarse virus poderosos que van a acabar con mucha gente. Pero eso es porque el poder está peleándose. Entonces, para descentralizar el poder tienen que suceder estas luchas y pues se van a realizar las luchas no con armas, sino con tecnología y con virus desconocidos. Por lo tanto, van a venir enfermedades desconocidas, van a venir pandemias, más pandemias van a venir. Por eso, porque vamos a luchar de esa manera. Y el petróleo ya no será la mayor riqueza, sino los elementos químicos desconocidos. Van a surgir otros elementos químicos que van a hacer los... donde se concentra el poder económico. Antes el petróleo, ¿no? El gas y el petróleo eran los principales. Porque eso representaba Plutón en Capricornio. El gas y el petróleo. Pero ahora no. Con Plutón en Acuario, Acuario es un elemento o es un signo totalmente novedoso, diferente, excéntrico, revolucionario. Y por lo tanto, van a surgir elementos de la Tierra o elementos tecnológicos diferentes. O se van a crear en los laboratorios elementos químicos diferentes con los cuales se va a querer centrar el poder y la economía en esos elementos químicos desconocidos. Por lo tanto, el petróleo y el gas van a pasar a segundo término. Y ahora otros elementos que se utilizan en la tecnología son los en donde se va a centrar verdaderamente el poder económico. La riqueza se concentra en esos elementos químicos desconocidos que se van a ir descubriendo a lo largo de estos 20 años. Y por supuesto, estos elementos químicos van a producir tecnología diferente. Robots muy avanzados se van a producir con estos elementos químicos. Por ejemplo, van a hacerse la luz, por ejemplo, se va a producir de manera diferente. No como ahorita lo hemos estado experimentando. Las centrales de luz, se va a producir luz de manera diferente. O sea, por ejemplo, Tesla. Los descubrimientos de Tesla van a tener mucho auge en estos 20 años también. Porque Tesla fue un personaje acuariano que hizo muchos descubrimientos, pero quedaron en el olvido. Por eso lo mataron a Tesla, para robarle todos estos descubrimientos. Entonces ahora como que van a surgir todo, toda esta riqueza de ciencia que dejó Tesla. Ahora es cuando va a salir a relucir también en estos próximos 20 años. Ok. Y quiénes son los signos más afectados de manera extrema con Plutón en acuario? Los signos fijos, por supuesto, solares o ascendentes. Entonces, Tauro, Leo, Scorpio y acuario son los cuatro signos que van a estar más afectados con la entrada de Plutón en acuario. Pero como te digo, va a ser un proceso. O sea, no en este año 2023 ni en el 2024 vas a sentir la entrada de Plutón en acuario. Si no, hasta el 2025 es cuando verdaderamente wow. Están estos signos fijos, solares o ascendentes sintiendo como el golpe de fuerza de Plutón en acuario. Ahorita como que están despertando, no sintiendo esa necesidad de hacer un cambio fuerte, radical en su vida. Están sintiendo esa necesidad de pasar por una muerte simbólica y una transformación para lograr esa alquimia personal, para hacer que el plomo se convierta en oro. Ustedes van a pasar por un proceso transformativo, signos fijos. Ustedes que me están escuchando, Tauro, Leo, Scorpio y acuario, van a pasar por un proceso transformativo durante los próximos años. En estos 20 años, Plutón va a estar avanzando. Plutón avanza muy poquito en un signo. Cada año avanza dos o tres grados. Entonces, primero va a pasar hasta el 2025 se va a sentir del grado cero al grado dos y luego en el 2026 del grado dos al grado cuatro. En el 2027 del grado cinco al grado seis o siete. Entonces, así es como cada año va a estar tocando dos grados y cada año se va a ir sintiendo. Si tú tienes tu sol a los cero grados de Tauro, pues lo vas a sentir luego, luego en estos próximos años. En el 2024, 2025 vas a sentir transformación. Para la persona que tenga Tauro, por ejemplo, en el grado cinco, pues no lo va a sentir sino hasta el 2027. Entonces, es un proceso así conforme vaya avanzando en estos 20 años, le va a tocar a cada signo solar o ascendente Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Dependiendo en dónde tenga, en qué grado tenga su solo su ascendente, le va a ir tocando esa fuerza de Plutón. Plutón se siente fuerte cuando ya está en grado partil, o sea, cuando ya está sobre tu sol, sobre tu ascendente, en el grado exacto en el que en el que lo tienes. Por ejemplo, cuando Plutón estuvo en Capricornio, yo no lo sentí. O sea, Plutón entró en Capricornio desde hace muchísimos años, pero yo lo empecé a sentir básicamente en el 2009, 2010. Empecé a sentir a Plutón en Capricornio porque yo tengo el sol en cáncer a los ocho grados. Entonces, hasta que Plutón estuvo a los ocho grados de Capricornio es cuando yo verdaderamente sentí esa fuerza de transformación porque estaba oponiéndose a mi sol. Entonces, cuando Plutón pasó a los cero grados de Capricornio, pues yo ni enterada estaba, ni siquiera me hizo cosquillas. Pero cuando Plutón entró a los ocho grados de Capricornio, wow, fue una fuerte crisis en mi vida y gran transformación radical. Pero hasta que Plutón estuvo en grado exacto, haciendo un aspecto importante en grado partil a mi sol o a mi ascendente o a mi luna o a mi mercurio o a mi Venus. Entonces, pregúntate qué tienes en signos fijos, qué tienes en Tauro, qué tienes en Leo, qué tienes en Scorpio, qué tienes en Acuario y en qué grados tienes esos planetas o ese sol o ese ascendente para que tú vayas viendo a lo largo de cuánto te falta en estos 20 años para que vaya tocando Plutón a esos planetas. Si no sabes mucho acerca de astrología, pues entonces hazte una lectura de tránsitos planetarios, específicamente una lectura de tránsitos para indicarte de manera precisa cuándo Plutón va a estar haciendo un aspecto importante en un área de tu carta natal. Ok, y los signos mejor aspectados o activados en su energía de fuerza y poder, pues serán los signos solares o ascendentes de fuego y de aire. Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario van a ser los signos que se van a sentir realzados en su poder, en su fuerza, en su vitalidad. Hacer una transformación, pero sin dolor, dejar algo en el pasado, soltar lo tóxico, dejar algo que les hace daño de una manera fuerte, radical van a retomar su poder personal de una manera fuerte. Estos signos de fuego y de aire se van a realzar su fuerza, su poder y su liderazgo. Estos signos de fuego y de aire conforme Plutón pues vaya avanzando en el signo de Acuario. Ok, y vamos hacia el horóscopo Familia Astrológica para tu signo solar o ascendente. Nos indica dónde se dará una alquimia profunda, una gran transformación y una revolución ahí en la zona acuario de tu vida. No la lucha por la libertad, dónde se va a dar en qué sector de tu vida. Aquí en este horóscopo les voy a mencionar únicamente el área que va a sufrir una gran transformación en estos próximos 20 años. Pero si tú quieres saber el horóscopo súper completo y detallado con tips muy importantes de cómo enfrentar la energía de Plutón en Acuario durante estos próximos 20 años para tu signo solar o ascendente, puedes verlo gratis en la sección de miembros VIP de mi canal de YouTube si eres parte de esta sección de miembros. Y si no eres parte de la sección y deseas adquirir el horóscopo de Plutón en Acuario para tu signo solar o ascendente, lo puedes adquirir aparte, solo ordenándolo a través de nuestras redes sociales. A través de WhatsApp o correo electrónico puedes adquirir este horóscopo de Plutón en Acuario para tu signo solar o ascendente por una módica cantidad. Ok. Antes de pasar al horóscopo de Plutón en Acuario, vamos a ver las ofertas del mes de abril, las ofertas para los signos cardinales, cáncer, libra, capricornio y aries. Pues tenemos para ti en este mes de abril el paquete de lectura de tránsitos planetarios y retorno solar al 40 por ciento de descuento para que aproveches la energía disponible del equinoccio de primavera otoño, la luna nueva ariana que nos trae nuevos acontecimientos y la fuerza de los eclipses. Todo eso te lo explico y mucho más en tu lectura de tránsitos planetarios y retorno solar. El paquete de lectura de carta natal kármica y psicológica está un 30 por ciento de descuento para los signos mutables, Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, para que te regales un conocimiento que va a ser de mucha ayuda para desarrollar tu potencial y conseguir el éxito en este 2023. Pues te oriento en una lectura de carta natal kármica y psicológica para desarrollar todo lo que traes en esta vida y cómo hacerlo de una manera más fácil. En esta lectura de carta natal kármica y psicológica vemos a profundidad cómo sacarle partido a todo ese potencial y sobre todo, pues monetizar tus talentos. Ok, y el 50 por ciento de descuento en la lectura de energía acuariana fija para los signos fijos, porque ya vienen los próximos eclipses. Tenemos un eclipse en el signo de Scorpio en este mes de mayo. Entonces, mis amigos de signo fijo, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Si tienes muchos planetas también en signos fijos, en tu carta natal te recomiendo este tipo de lectura de energía acuariana fija para que organizes tu vida con los próximos eclipses. El nodo norte en el eje Tauro-Scorpio, que ya va a cambiar, pero estamos despidiendo a los nodos en el eje Tauro-Scorpio. El paso de Urano activando a los nodos. Tenemos Saturno en Acuario, pues lo que fue Saturno en Acuario, ahora Plutón en Acuario, lo que va a ser contigo. Cómo trabajan también Saturno en Acuario, lo que fue los tres años anteriores, cómo trabaja con ahora Plutón en Acuario, ahí para ti. Todo eso te lo explico en este tipo de lectura, que este tipo de lectura va específicamente y al punto para personas que son de signo fijo o tienen muchos planetas en signo fijo. Este tipo de lectura está al 50% de descuento, así es que aprovechen la oportunidad. Bueno, ahora sí, mis amigos, vamos al horóscopo para cada uno de ustedes de Plutón en Acuario. Antes, pues bueno, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estoy como Ana Limones para que ustedes me sigan en cada una de estas redes sociales y pues conviértanse en miembros de la comunidad astrológica VIP en mi canal de YouTube para que tengan oportunidad de obtener grandes privilegios y aprender astrología de manera totalmente fácil y gratuita, por supuesto. Para pedir informes, pues aquí está mi WhatsApp para que ustedes pidan cualquier información de cómo adquirir los servicios. Ok, ahora sí, vamos al horóscopo de Plutón en Acuario. Bueno, para ti, Aries de Sol Ascendente, la zona que va a estar tocando Plutón en Acuario va a ser la zona de grupos, colaboración, participación en equipo. Va a ser todo lo que representa grupos y colaboración social. Es lo que se va a mover radicalmente y va a sufrir una gran transformación a lo largo de estos 20 años. Vas a sufrir una gran transformación con lo que representa salir y cooperar en equipo. Eso es lo que va a tocar sensiblemente tus fibras más profundas. Vamos con mis amigos de Tauro, Tauro de Sol Ascendente. Para ustedes, Tauro, la zona profesional es lo que va a sufrir una gran transformación en estos 20 años. Tus metas, cómo te proyectas al futuro, tus horizontes profesionales van a cambiar radicalmente durante estos próximos 20 años que vienen con la era de Plutón en Acuario. Para mis amigos Géminis, Géminis de Sol Ascendente, para ustedes geminianos lo que cambia radicalmente va a ser su filosofía de vida, sus valores, su religión, sus creencias cambian definitivamente durante estos 20 años. También tu posición ante el estudio, el estudio profundo, los estudios de posgrado, también tu mirada hacia el estudio profesional cambia también radicalmente. A lo mejor ya no te va a interesar estudiar una carrera o estudiar algo formal, sino que va a cambiar también tu visión hacia esos temas. Vamos con mis amigos de Cáncer, Cáncer de Sol Ascendente. Por ustedes, Cáncerianos, pues va a transformarse radicalmente el dinero conjunto, cómo unes tu dinero con otra persona, las grandes finanzas, los bancos, las hipotecas, todo lo que representa el dinero a gran escala va a cambiar muchísimo para ti en estos 20 años. Te vas a liberar de deudas, vas a liberar mucho tu visión acerca de lo que es hacer dinero en conjunto con otra persona cambia radicalmente. Te vas a hacer más solitario o más solitaria para hacer dinero o vas a obtener mucha libertad. Te vas a liberar de muchas deudas a lo largo de estos próximos 20 años. Para mis amigos de Leo, Leo de Sol Ascendente, para ustedes, Leoninos, pues cambian radicalmente su manera de estar con otra persona. Ustedes están afectando, afectándose fuertemente en estos 20 años el área de la pareja, colaboración, participación con otra persona importante. El matrimonio para ustedes, Leo, va a cambiar radicalmente en estos 20 años. La mirada hacia una pareja, el entregarse en una relación, las creencias acerca de estar o no estar en pareja cambian radicalmente para ustedes en estos próximos 20 años. Para ti, Virgo, ¿qué es lo que cambia radicalmente con la entrada de Plutón en Acuario? La visión de la salud, la higiene, el cuidado personal, todo lo que representa el cuidado del cuerpo. Ya no vas a ver a tu cuerpo de manera igual la dieta, las rutinas cambia radicalmente durante estos 20 años. Va a cambiar radicalmente tu cuerpo, va a cambiar radicalmente tu salud. Vas a estar en un estado de transformación profunda con respecto a la conciencia de tu cuerpo durante estos próximos 20 años. Así es que va a ser un trabajo arduo para ti. Para mis amigos de Libra, Libra de Solo Ascendente, lo que cambia radicalmente para ti, Libra, es la concepción de los hijos. ¿Cómo concibes a tus hijos? ¿Cómo vas a embarazarte o no embarazarte? ¿Cambia la relación con tus hijos si los tienes? ¿Cambia radicalmente tus creencias acerca de ser o no ser padre? Y también el amor, cambia radicalmente el amor para ti. A lo mejor ya no ceder tanto el poder en una relación o recobrar el poder en una relación o ceder el poder en una relación que te gusta mucho. Todas estas cuestiones se ponen sobre la mesa durante los próximos años para ti. Para mis amigos de Scorpio, Scorpio de Solo Ascendente, lo que cambia radicalmente para ti en estos próximos 20 años va a ser cuestiones del hogar, familia, estabilidad. Lo que representa para ti la familia, lo que representa ser padre, lo que representa ser madre, lo que representa tener un hogar, lo que representa enraizarse en un lugar cambia radicalmente para ti. A lo mejor te vas a hacer más nómada o te vas a establecer en un lugar o vas a cambiar de lugar en varias ocasiones o va a haber una gran crisis a nivel de familia en estos próximos 20 años para ti, Scorpio. Entonces todo eso se va a poner sobre la mesa para ti en cuestiones familiares, sanar mucho el pasado de tu familia también en estos próximos años. Para mis amigos Sagitario, Sagitario de Solo Ascendente, para ustedes Sagitario, lo que viene con Plutón en Acuario es cambiar radicalmente tu mente, tu manera de pensar, tu software mental cambia radicalmente. Te vas a sentir más futurista, más hacia el futuro, más mirando hacia la tecnología, manejando más tecnología en estos próximos 20 años y te vas a ser como que más visionario y más enfocado en lo que viene hacia el futuro Sagitario. Ya no vas a mirar tanto el pasado o rumiar el pasado, sino viene mucho ver hacia el futuro y cambiar tu software mental, cambiar mucho tu chip y tu manera de pensar durante estos próximos 20 años y vas a crecer mucho cambiando radicalmente tu mente. Y para Capricornio, Capricornio de Solo Ascendente, lo que cambia radicalmente va a ser el dinero, la ganancia económica, cómo ganas tu dinero, libertad financiera para ti. Va a ser un trabajo arduo para alcanzar libertad financiera, pero la vas a alcanzar en estos 20 años. Va a ser también una crisis financiera muy grande, una pérdida de dinero fuerte, una ganancia de dinero fuerte, una crisis financiera en donde sientes que pierdes todo, pero en otro momento ganas muchísimo. Entonces va a ser muchas fluctuaciones económicas para que tú logres a lo largo de estos 20 años alcanzar libertad financiera y sobre todo no tenerle miedo a hacer dinero de maneras totalmente nuevas y diferentes. Y para mis amigos acuarianos, pues bueno, Plutón sobre tu signo solar, sobre tu signo ascendente, sobre ti durante estos próximos 20 años, visitándote a lo largo de estas de estos 20 años, dos décadas, pues va a ser una gran transformación profunda, una alquimia personal. Vas a morir y renacer nuevamente. Va a ser como un meterte en tu crisálida y resurgir nuevo como una mariposa. O sea, vas a dejar de arrastrarte a viejas costumbres y surgir nuevo con nuevas alas. Acuario, tú eres una persona libre, muy independiente, muy autosuficiente, pero Plutón te jala mucho el deber ser. Entonces con, perdón, Saturno te jala mucho, no? Porque es uno de tus regentes. Saturno siempre es algo del deber ser. Vas a romper mucho con el deber ser. Vas a romper mucho con tus costumbres, con tus creencias, con lo más arraigado para liberarte de muchas ataduras. Ese es el gran trabajo que va a hacer Plutón sobre ti en estos próximos 20 años. Y vamos con Pisces, Pisces de solo ascendente. Para ti, Pisces, pues va a estar en un sector fuerte, que es el sector oscuro de la casa 12. Entonces es una gran crisis personal para deshacerte de todo lo viejo. Vas así como una serpiente que muda de piel. Así es como te vas a sentir en estos próximos 20 años. Tienes que mudar de piel. Tienes que hacer una transformación profunda, quitarte miedos muy arraigados, hurgar mucho en el inconsciente, mucho trabajo personal, mucho trabajo con psicólogo, con psiquiatra, con psicoanálisis también para hurgar mucho en el inconsciente y sanar ese inconsciente. Pero hay mucho trabajo interior también para ti, Pisces, en estos próximos 20 años. Ok, y pues bueno, familia astrológica, así tenemos este Plutón en el signo de Acuario. Hay mucho de qué hablar de Plutón en Acuario. O sea, apenas estamos iniciando con Plutón en Acuario. A lo largo de estos próximos años, 2024, 2025, vamos a hablar mucho acerca de Plutón en el signo de Acuario. Esta es solo la introducción y miren que me tardé casi una hora con la introducción. Imagínense todo lo que viene más adelante. Guarden este video. Es una información sumamente valiosa. No les va a caer el 20 todavía de lo que representa Plutón en Acuario. Por eso les sugiero que guarden el video. Lo vean conforme vaya avanzando Plutón en el 2024, en el 2025, en el 2026. Véanlo varias veces para que les vaya cayendo el 20 y vayan entendiendo del trabajo que tienen que hacer con este Plutón en Acuario. Ok, y pues bueno, si te parece interesante este video, dale like a este video. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones. Comparte esta información en tus redes sociales. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta bellísima herramienta que es la astrología. Familia astrológica que tengan excelentes tránsitos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!